Ni contemplarlas sabiamente Que escuchamos lo que sé Que los amigos saben más que vos detrás Pero hay algo que vos no sabes Y es que hablamos más de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Dios no sabe lo que es cansarse Ella escucha mío Ella repite la palabra DJ Ella escucha el disco Que te regale Pero sé que no sabe de morirse Morirse por Este retrobo hay que masajear Que te acercan y no seguirá Después de todo no es tan malo sentirse bien Pero agradecerán los demás Ya sé, te quieren presionar Las culpas te confunden más No debes permitirlo No rompas tu equilibrio Desciende siempre bien tu lugar Sensaciones Y ser más Con cerca de mí Como no sé Con cerca de mí Como no sé Con cerca de mí Se incluyen los otros caminos Por la suavidad Y no es tan malo sentirse bien Sincronización Se incluyen el mismo Hombre Enhumidad O transportado O変 Año O transforme Enhumidad Y no Es Por latitial NACIÓN NACIÓN Las turbas te confundan más No debes permitirlo No rompas tu equilibrio Lo entiendes siempre viendo un lugar Tus sensaciones Sepas Son las montañas De verdad Y comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quintar de los Si a las fe no me desgarras No quiero soñar mil veces Las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trajes Suavemente No quiero soñar mil veces La canción es presente cuando me siente en mi habitación Cuando se duele la gente, al fin se siente el silencio de Dios Esa canción es presente cuando me siente en mi habitación Siempre ha chupado y enfrente, de repente se siente otra voz Otra voz, de nuevo otra voz Otra voz, de nuevo otra voz Esa canción es presente cuando me siente en mi habitación Siempre ha chupado y enfrente, de repente se siente otra voz Otra voz, de nuevo otra voz Otra voz, de nuevo otra voz Sensaciones Hicieron más Descontáneos De verdad Confiar en nadie siempre es No hay que confiar en nadie Siempre las papas tú ahí Porque quieren convencerme si yo no les pido nada No haysey Corey No hay más Pero no hay necesidad Ya no creo Connectero las iglesias y el Estado, y en esta generación bajo control, no me importa lo que diga de su problema, solo busco un rayito más del sol, porque con el tiempo ya entendí que no es bueno contarlo todo, algo reservo para mí, porque el mundo está más cruel que nunca, esto se salve, sé quien pueda, solo resiste mi amor, solo resiste mi amor. Resiste mi amor, resiste mi amor, solo resiste mi amor. Las culpas te confunden, falsa, no debes permitirlo, no rompas tu equisimeo, defiende siempre bien tu lugar. Tus sensaciones, viste el mar, son las montañas, nunca ves más. Estoy acá, no me caí de un planeta, como un condomita que nadie vio, me ves a mí y crees que soy yo, hablas de mí y no sabes quién soy, a quien ame y a quien no quiere verás, nunca vas atrás y digo la verdad, porque no sé qué mentira quisieras. Nunca voy a perder mis sueños, es el único tesoro que tengo, a los que quieren verme muerto, no les voy a enseñar a vivir. La luna se refleja en el mar, siento que estoy viendo un cuadro de Dios, y puedo darme cuenta que amar me desbordó. Fue una pesadilla jugar amor, lo hacías sabiendo que me haría mal, experimentando con el dolor del castiguer. Después de enamorarme, sabrán, novia, que escuchamos morirte, sabrán, novia, que escuchamos morirte, que me extrañabas más que lo que ella te extraña. Sabrán, novia, que escuchamos morirte, con piel estabas la vez que te llamábamos, pero hay algo que vos no sabés, es que hablábamos más de vos una vez, viviendo a alguien que no conocés, nosotros descansados del amor, Dios no sabe lo que es pasarse, que se escucha mi o no vive, que se arrepite la palabra DJ, que se escucha el disco que me regalé, pero sé que no sabe morirte, ¡por mi ser, por mi ser, por mi ser, por mi ser! ¡Por mi ser, por mi ser, por mi ser, por mi ser, por mi ser! Te encontraré una mañana, dentro de mi habitación, y llegar a la me acaba, para dos. ¡Chururururururururururu, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!